En la ceba, ya ahorita, los nuevos cruces que hice con unos parotes más terminales, tengo, saqué unos lechones, aquí hay cuatro camadas que me dieron 53 lechones y me cumplen tres meses el 28 de este mes. Ya hay sobre los 30 kilos, 30 y pico kilos, animales que han evolucionado de una manera increíble. En el área donde estoy yo, gracias a Dios, el que me ha comprado, o sea, me han dicho, cojo, uno va y ofrece, no, que está difícil, pero después que le compran el primer cerdo uno, hasta ahí fue. Tráigame otra vez, tráigame otra vez, le estoy viendo directamente a las carnicerías. Yo sacrifico en la grana y llevo a las carnicerías. Y eso es el primero que, cuando compran la primera vez, hasta ahí fue. Eso ya no fue más, porque la calidad de la carne es insuperable, el sabor, o sea, es una delicia el cerdo criado en este sistema, señor Gonzalo. Eso no tiene parote, yo toda la vida había tenido cerdos, claro, de todas las otras maneras, pero ya tenernos así como un arte, así, con este proceso, con este sistema, eso la carne no tiene comparación. La carne con la pura sal es un banquete, una delicia, un manjara. Entonces, gracias a Dios, eso me está ayudando a entrar en el mercado. Y la gente viene, viene a comprar a veces por ahí cerdos, sí, entonces se da de cuenta. Hay muchos factores que están influyendo aquí, pero hay que continuar con eso. Positivo, yo estoy en destete con 28, 30 días, con esos kilos, 9, 10, él llegaba a 11. Pero la idea es llegar a los 21, como usted me dice, ese es el propósito, sí. Vamos cada día cortando más días, para tener a menor tiempo más peso. Es la meta y alcanzar una mayor rentabilidad. Un lotecito pasado lo logré sacar de 4 meses y 20 días, promediar a 94 kilos. También cositas que ha habido aquí con mucho problema eléctrico, pero vamos mejorando y solucionando para alcanzar un mayor rendimiento. Y vamos acortando días, mejorando, corrigiendo fallas. Ese es el testimonio de mi alumno de Venezuela, donde la situación, todos saben, es tremendamente difícil. Va logrando muchísimo éxito. Él es José Manuel Sánchez, un valeroso alumno, porque él, a puro pulmón y brazo, está construyendo su granja y teniendo muchísimo éxito, simplemente siguiendo las instrucciones del curso. Así que las personas que estén interesadas a tener estos y mejores rendimientos, los invitamos a adquirir el curso. Un abrazo.